Bueno, nos encontramos aquí en la sede de la Fiscalía de Soacha. Aquí tienen los tres cuerpos de los jóvenes que resultaron muertos el día de ayer en medio de los desmanes. Estamos justamente con la hermana de uno de ellos, ella es Carolina Hurtado, que es la hermana de Cristian Andrés Hurtado. Carolina, pues cuéntanos primero quién era tu hermano. Bueno, mi hermano era un hermano responsable, un hijo amoroso. Era una persona dedicada a su familia, a sus amigos. Él era electricista del relleno de Doña Juana. Hace un año, hoy precisamente estaba cumpliendo un año de haber ingresado a esa gran empresa en donde lo recuerda como una persona responsable, amigable, colaboradora. Un gran amigo, un gran amigo de Soacha. Él luchaba por los jóvenes de Soacha, impulsando el deporte, impulsando toda la parte social, la conservación de los páramos, la conservación de la parte de medio ambiente de Soacha y sobre todo reconocer los derechos de los jóvenes acá en Soacha. Carolina, ayer tu hermano estaba protestando. Mi hermano salió, le dijo a la esposa que ya venía, que tenía que salir a eso de las 9.50 y a las 10.30, lamentablemente, me tocó ir a reconocer el cuerpo de mi hermano. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de que tu hermano era uno de los que había fallecido? Porque un señor contestó el celular de él y nos dijo que él estaba gravemente herido en el hospital cardiovascular. Y pues yo me acerqué directamente allá y me dijeron que esa persona que estaba en la foto que yo llevaba pues parecía ser uno de los chicos que había ingresado fallecido y que tenía que ingresar a reconocerlo, ingresé a reconocerlo y tenía sangre en la cara y fue una bala, dicen que perdida, pero no fue perdida porque si uno está en protestas y le van a emedrentar con tiros, pues no es una bala perdida, es intencional y es con toda la intención que lo hicieron. ¿Qué les dicen en este momento del cuerpo de su hermano? ¿Cuántos disparos recibió? En el momento no me han dicho nada, desde las 10.30 de la noche de ayer que estoy despierta esperando respuesta de mi hermano en el hospital. No me dicen nada, nunca me dijeron nada, incluso me dijeron cuando viví el cuerpo de mi hermano que estaba desnudo, cuando en medicina legal me dijeron que llegó con ropa, entonces no sé por qué no me dejaron ver el cuerpo completo de mi hermano, solo su cara, cuando inmediatamente lo reconocí y vi que era un disparo en su rostro. Tres jóvenes murieron al parecer aquí en el municipio, los tres al parecer también por disparos de la policía. ¿Qué les han dicho de eso, de los excesos de la fuerza pública ayer? No, no se han dicho absolutamente nada. Bueno, orgullosamente me siento de mi hermano que tiene un grupo de amigos que están en colaboración, ya esto está en manos de una abogada, de un colectivo de abogados que nos conoce como familia, que conoce a mi hermano como persona y que está al tanto de todo. Solo esperamos justicia, justicia y que se sepa la verdad. Pues es Cristina Hurtado, la hermana de Cristian Andrés Hurtado, una de las tres víctimas aquí en el municipio de Soacha. Uno de las víctimas sigue sin identificar.